Dice, alivia problemas de acné, evita el cabello graso, aclara la piel. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad, yo soy Fernando Carmona. Hoy vamos a platicar acerca de la siguiente pregunta que yo les voy a hacer a ustedes. ¿Ya se bañaron con el jabón sote? Bueno, pues es que tal parece que esto es lo que nos mandaron a hacer a todos los mexicanos. Esta hondureña que hoy reapareció, la que hizo un escándalo porque le habían enviado una despensa con el jabón sote. Y ella dijo que no se bañaba con ningún jabón de esa categoría y que era para los perros. Pues bueno, hoy reapareció después de que se hizo toda una serie de situaciones, de que los mexicanos se enojaron, le respondieron y todo. Y ahora nos mandó a bañar. Así que, si no se han bañado, pues denle pausa y córranle a bañarse con el jabón sote si no quieren que la doña C nos enoje. Es broma evidentemente, pero bueno, es broma esta pregunta que yo les hice, pero lo que no es broma es lo que ella dijo en el video. Pero lo que sí es de que un reconocido futbolista mexicano le responde que él está muy orgulloso de comprar jabón sote y que se los va a regalar a 25 familias que estén sufriendo por la enfermedad. Así que vamos primero viendo. Esto fue lo que ella dijo, por si no han visto el video. Esto dijo en un inicio. Vamos a ver justamente qué fue lo que ella dijo que hizo enojar a todos los mexicanos. Vamos a escuchar y a poner atención. ¡Jabón de perro nos mandaron, ve! Este jabón es para bañar perros, no para la gente. Esto que mandaron es una mierda. Con esto no se pone 15 días. Mira, Maldonado, lo que van. Fíjate bien que dijiste que era para 15 días, Maldonado. Con esto ponés cuatro días nada más. No viene papel higiénico. Fíjate en tu casa. No viene jabón, no viene papel higiénico. Esa parte es muy importante porque también indignó a los mexicanos que aventara la harina de marca más seca que es también de origen mexicano. Entonces, por eso se hizo este borlote. Quizás si hubiera sido cualquier otra marca de jabón, pues ni la hubieran pelado. Pero a los mexicanos sí les indignó que hubiera denigrado de esa manera los productos de México, llamándolos de esa manera que son excremento y sabe que tanto. Pues bueno, la señora reapareció, pero no de muy buena manera. Y fue cuando nos dijo que nos fuéramos a bañar. Pero antes vamos a ver, simplemente por diversión, que le pusieron en los comentarios de respuesta. Dice, el jabón sote podría ser la cura de la enfermedad. No le hagan el feo, es bien fregón. Dice, alivia problemas de acné, evita el cabello graso, aclara la piel, reduce infecciones, disminuye la caída del cabello, tapa fugas de gas, protege el pelo de mascotas, desodoriza closets, elimina el moho, desinfectante en quirófanos, desmancha tapicería, desinfecta heridas y elimina la caspa. Entonces, parece ser que esas son todas las bondades del jabón sote y que yo la verdad es que ni sabía. Luego aquí este otro usuario dice, ya compré mi jabón sote para bañar al perro, al perro cuerpazo, que yo me cargo. Habla por dos porque yo también, con ahorita esta cuarentena, no saben cómo se me ha puesto la panza, pero bueno, cuando el jabón sote es tendencia por toda la raza que lo defiendes después de ver el video de la señora. Aquí está el jabón sote, el caballero de la mesa redonda, que es los mexicanos. Mi perro después de bañarla con el jabón sote, miren, como si fuera un caballo, o con el jabón sote no te metas porque sirve también para dentaduras. Lo de hoy es el iPhone sote, miren, no, es que los mexicanos siempre somos muy, muy bien, somos muy creativos, los memes no dejaron de inundar las redes sociales con el maño con el jabón sote y ahí ponen una canción de Jenny Rivera. Si gustan, vamos escuchándola para que se diviertan un poco ahorita, sobre todo en cuarentena. Ahí está. Entonces, pues bueno, esto es una pequeña broma, pero vamos ahora sí a ver el video donde pues ella reaparece y nos manda a todos a bañar. Vamos a escucharla. Buenos días, es que no piensan levantarse para bañarse con el jabón de perro, jabón sote. Buenos días, levántense para que se bañen con el jabón sote, en que estemos en cuarentena y hay que bañarse con el jabón sote. Ahí está. Pues bueno, obviamente la gente pues ya lo está tomando a broma porque en un inicio sí era algo que todos estaban pues muy indignados, pero pues ya vieron que no valía la pena ni siquiera hacerle tanto caso. Aquí también está otra página, es la que dice que la hondureña, dice que el jabón está pues para perros y aquí también le dedican un buen meme, sobre todo ahorita en redes sociales. Ahora vamos a ver lo que hizo Guillermo Ochoa de la América, quien decidió donar algunas despensas, entre ellas jabón sote, dando el mensaje de que pues no tiene nada de malo que alguien se bañe con el jabón sote. Vamos a escuchar. Gracias al míster Miguel Herrera por nominarme y yo acepto el reto, quédate en casa y yo te apoyo. Y nomino a mis amigos, Arturo Elías, Carlos Rivera, Checo Pérez, Rafa Márquez y Gerardo Torral a repartir 25 despensas básicas. Ahí está. Si se fijan, aquí está jabón sote. Acá en cada parte de la imagen podemos ver uno de estos jabones. Entonces, qué gran manera de pues responderle a esta señora por parte del portero de la América, quien no podía afectar en este reto. Claro que hubo muchas personas que lo criticaron porque dicen que como nada más 25 despensas, que él ganando tanto, siendo uno de los porteros y jugadores mejor pagados en el país, se limita a 25 y que no sé qué. Yo de mi parte diría, bueno, quizá comparado con el sueldo, pues obviamente a lo mejor sí es poco, pero quiero ver de las personas que lo están criticando cuántas han donado a ellos. Si quiero una paletita, bueno, esa es mi opinión. Me gustaría que en los comentarios me dijeran si están o no con lo que está donando Guillermo Ochoa. Y vamos a ver justamente algunos comentarios que le dejaron al portero de la América en este video para que pues todos ustedes vean si es bueno lo que está haciendo. Dice, reten al pollo briseño, no tiene dinero. Eso es todo, mi coladera. Dios contigo, Memo, y todos los que como tú ayudan en este momento tan complejo. Eres grande, Memo, más como tú. Ejemplar como siempre, estimado Memo, gran iniciativa. Como ven, lo aplicas y no sé qué cosa. El jabón sote no tiene que faltar. Bien, Memo, esos lujos no tienen que faltar. El jabón sote es mejor que el rosa Venus que dan en Suiza, o que algunos piensan que dan en Suiza. Y bueno, pues ahí está. La mayoría lo felicita, claro que habrá que ver si no son puros comentarios positivos y no negativos. Acá, bueno, aquí tenía yo abierta una página donde vienen algunos usos que no se conocían del jabón sote, porque yo me di a la tarea de ver para qué se usa para la ropa, si se usa para el acné, si se usa para realmente lavarse el pelo. Y sí, justamente constaté que está bien la imagen que veíamos al inicio del video, donde decían que servía para diferentes bondades. Entonces, pues ahí está. Así que, amigos, pues de una vez ya voy a terminar el video para irnos todos a bañar con el jabón sote, como bien dice la doña, porque se nos va a enojar. Y ya la vieron ustedes, cuando se enoja, no tiene freno, no tiene stop, como dicen. Así que, pues esto va a dar todavía mucho de qué hablar. Yo creo que lo más importante es donar, lo más importante es ayudar y no ponerse moños, porque pues uno ya quisiera estar en una situación donde todos lo ayuden. Y pues es feo que esa persona que lo está ayudando, pues le hagan ese feo, ¿no? Entonces, pues vamos a ver. Ojalá que me puedan dejar en los comentarios lo que sea que opinen. Denme su like, comparte mi video y suscríbete a mi canal. Yo soy Fernando Carmona para El Defensor de la Verdad, porque recuerda que la verdad no será libre.